Por esta razón, Selena Gomez nunca podrá tener hijos. La única cosa que quiero es un hijo. Una enfermedad le arrebataría su más grande sueño. Pues esto es lo que todos se preguntan al ver por tanto tiempo la estrella de Disney no ha podido cumplir su más anhelado deseo. Pero, ¿por qué las personas buenas son las que más sufren? Gracias a un riesgo mortal. La actriz de 32 años lamenta desde sus entrañas el día que fue diagnosticada con una terrible enfermedad que no la dejará nunca ser madre. Pero, ¿cuál será el trastorno que tiene Selena Gomez que no la deja ser feliz? Aquí te voy a contar todos los detalles. La cantante estadounidense saltó a la fama desde su infancia en el famoso programa de Disney Channel y los hechiceros de Beverly Place. Y luego, por la relación tóxica que mantuvo con el cantante canadiense Justin Bieber. Sin embargo, ¿sabías que Selena Gomez reveló que no podrá tener hijos? En una entrevista, Gomez compartió el doloroso hecho de que no podrá gestar a sus propios hijos debido a complicaciones que pondrían en riesgo su vida y la de su bebé. Y todo gracias a una terrible enfermedad llamada lupus. Aparte de esto, un trasplante de riñón en 2017 y su diagnóstico de trastorno bipolar. Con todo esto, la chica Disney ha dejado saber a todos que ha encontrado nuevas formas de mantener vivo su sueño de ser madre y ha afirmado en varias ocasiones que quiere formar una familia antes de los 35 años. Aun sabiendo que no es como realmente soñaba, la adopción es una opción que está presente en Selena. Dado a que desgraciadamente en lupus llegó a su vida en 2013, una enfermedad autoinmune que causa inflamación y afecta los órganos internos de su cuerpo. Es gracias a esto que la citosa empresaria no piensa dos veces para poder gestar un hijo, ya que esto puede ocasionarle el amor. Y no lo digo yo, la misma Selena Gomez reveló que tenía muchos problemas médicos que podían acabar por completo su vida y su sueño. Aun así, durante la entrevista aseguró estar en una situación mucho mejor con respecto a su condición y con su pareja sentimental, el productor musical Benny Blanco. Aparte, confesó que pese a los obstáculos, está emocionada por cómo será el viaje de su futura maternidad, pero muchos medios han sido bastante hirientes con la actriz desde su mediática relación con Justin Bieber, pues la reprimían y no paraban de recibir críticas sobre su cuerpo y sus actuaciones, y sobre todo porque estuvo internada en varias ocasiones en un centro de rehabilitación por su trastorno bipolar, sin importarle por todo lo que está pasando. Ella sigue enfocada en cumplir su sueño de ser mamá y aparte de su compromiso de salud mental, pues la actriz busca recaudar más de 100 millones de dólares para cuidar la salud mental de los jóvenes, y ella reveló que no hay más nada importante que eso. Espero que la gente que conoces busque ayuda por nuestro amor. Y cómo no, si cuenta con una fortuna de 1.300 millones de dólares, y está considerada como una de las mujeres más jóvenes y adineradas del medio. Solo esperemos que con todo este dinerito pueda llegar a cumplir su sueño como lo ha dejado claro. Pero ahora, déjame saber si te parece la forma en la que Selena está enfrentando su deseo de ser madre. Yo soy Jocelyn Sánchez y nos vemos en la próxima.